La recaudación nacional va a llegar a 650.000 millones de pesos este año, más las provincias, más los municipios, vamos a estar cerca de los 900.000 millones de pesos de recaudación. Cerca del 43% del PBI. Cuando el promedio histórico es 31. Si ustedes tienen la sensación de que pagan muchos impuestos, no es sensación. ¿Sí? Ya somos el país que más impuestos contribuye en función del PBI de toda América Latina. ¿Ok? Lo interesante. ¿Qué es lo gordo? ¿Qué es lo que más recauda? Si ustedes lo ven así, rápido, 120.000 millones de IVA. ¿Lo ven? IVA es lo más importante. Bueno, hagamos unas sumas. ¿Ven que abajo dice aportes patronales? 45. ¿Más 66 de contribuciones? 111. 112 casi. ¿Más 5 de otros ingresos de seguridad social? 117. ¿Y me creen que hay 9.000 millones de retenciones en la cuarta categoría en lo de ganancias? ¿Cuánto me da todo eso? 128.000. Les cuento. Por primera vez en la historia en la Argentina, los impuestos al trabajo recaudan más que el IVA. Por eso este modelo es muy sensible al empleo. Y por eso el gobierno cuida tanto el empleo. Por una cuestión, entre otras cosas, ¿qué? Fiscal. Fiscal. Por eso cuando alguien decía, va a poner un límite de crecimiento del 18% del salario, lamento informarles, es fiscalmente imposible. Porque el principal ingreso tributario del gobierno son los impuestos del salario. Si el salario crece poco, la recaudación crece poco. Después, 26 es el promedio de la recaudación, ¿lo ven? Hay impuestos por arriba y por abajo. Ganancias creció 22, es decir, por abajo. IVA 22, por abajo. ¿Lo ven? Internos con participados, 16, por abajo. Derecho de exportación casi igual. Cheques por abajo, 22%. Y por arriba, aportes, contribuciones, naftas y derechos de exportación casi igual. Y Tomás, ¿para qué me hiciste este listado? Adivines cuáles se coparticipan y cuáles no. Los que coparticipan es los que están creciendo menos que el otro. Entonces es interesante. El último gráfico tiene un pequeño error que quiero corregir. Ven ese 29, 12 es 26. Ese 29, 12 es 26. Esa fue la recaudación no acumulada, sino la recaudación del mes de julio. Así que donde dice 29, 2, pongan 26. La recaudación del año pasado venía creciendo al 32. Y ahora viene creciendo al 26. Es decir, 6 puntos menos. Y lo interesante es, las provincias vienen creciendo al 23, 24. Es decir, que la tasa de crecimiento de las provincias viene creciendo entre 8 y 9 puntos por debajo de lo que venía creciendo la recaudación del año pasado. ¿Conocen alguna provincia con problemas fiscales? Toda provincia con problemas fiscales va a tener una reforma tributaria. ¿Conocen alguna que haya tenido una reforma tributaria últimamente? Bien. ¿Se entiende? La recaudación fiscal está siendo uno de los grandes problemas. Como el gasto sube mucho, esta es la evolución del gasto del sector público nacional, siempre presupuestaba algo y le gastaba un poquitito más, ¿no? O sea, presupuestó 273, gastó 331, presupuestó 372, gastó 443, ahora presupuestó 506.000. Y esto lo que quiero que tengan nociones, miren el tamaño del gasto que estamos hablando. El Ministerio de Planificación, que el año pasado gastaba 77.000 millones de pesos, es mucho más que cualquier empresa de la Argentina. El Ministerio de Desarrollo Social tiene 23.000 millones de pesos de presupuesto. Yo siempre me digo, porque Kraft, que es la que arma tanto lío, ¿vieron la galletita, Kraft? Kraft va a facturar este año 3.000 millones de pesos. El plan de trabajo del Ministerio de Desarrollo Social tiene 7.000 de presupuesto. El tamaño del Estado argentino es tan grande, que evidentemente controla casi todos los temas de la economía. El mito de un Estado débil frente al poder del privado es solo eso, es al revés. ¿En qué gasta el Ministerio rápidamente? Estos son los gastos que estaban en febrero autorizados y los de fin de año. El crédito de febrero y el crédito vigente. ¿Por qué les miro esto? Para que vean cuál es la lógica de lo que crece. El crédito de febrero es como, yo le hubiera dado a mi hijo, le digo, te doy 50 pesos por semana para el colegio en febrero, y ya para julio mi hijo me dice, ¿ma qué 50? ¿En qué aumentó? Van a ver que lo único que aumenta rápido es política de transporte aerocomercial, que de 2.700 pasa a 3.100, que es aerolíneas. Política de transporte automotor, que pasa de 6.000 a 10.000. Transporte ferroviario de 3.500, 4.800, y energía eléctrica de 14.000 pasa a 23.000. Es decir, que lo único que crece en el Ministerio de Planificación son los subsidios. Y es la lógica del subsidio, porque el subsidio se sabe cómo se entra, pero no se sabe cómo se sale. ¿Cómo viene este año? 506.000. Esto es más o menos igual. ¿Y cuáles ya están todos gastados? ¿Ven? Política de aerocomercial, 2.100 palos, usado al 31 de julio, 99%. ¿Lo ven arriba de todo? Automotor, 8.600, usado, 99%. Ferrocarriles, 1.600, usado, 99%. Electricidad de 22.000, tiene 13.000, es el 60%. Es decir, que nuevamente, lo dinámico que es. Subsidios. La cosa es que el gasto ha ido creciendo en subsidios, crece el tema de las jubilaciones, lo paso medio rápido, y lo que me da es como resultado, estos son los superávit fiscales primarios que tiene el gobierno. Hasta mediados del año pasado, llegó a tener 3.000 millones de pesos de superávit, mensual. Después se acabó. Y el junio de este año fue el primer junio de déficit en los últimos 7 años. Es decir, que el superávit fiscal se terminó. Para que lo vean en numeritos, el 2011 tuvo 80% menos superávit fiscal que el 2010, y este año viene un 54% por debajo del otro. Y esto incluye todas las transferencias del Banco Central. ¿Qué pasa con el sector externo? Las exportaciones venían creciendo en el 2011 respecto al 2010, 20% en dólares. ¿Lo ven? 23 para ser exacto. Productos primarios exportándose en cantidades y en precios, manufactura de origen agropecuario, manufactura de origen industrial. Combustibles no. Combustibles de 6.500 bajó a 6.400. ¿Y las impo cómo venían? Creciendo todas al 23, 25, excepto una, que crecía 110%. ¿Qué es qué? Combustibles. En el año 2010 exportamos por 6.500 e importamos por 4.400. 2.100 de superávit. Año 2011 exportamos por 6.400, importamos por 9.400. 3.000 de déficit. Argentina pasó la época del déficit energético. Desde el 94 teníamos superávit energético, ahora tenemos déficit energético. ¿Cómo viene este año? Uno, las exportaciones ya no crecen. Venía creciendo al 20 en dólares, no crecen más. Y miren combustible. 3.500 exportábamos el año pasado en esta época, 3.790 ahora. Las impo de combustible, 5.500, es decir, llevábamos 2.000 millones de dólares el año pasado de déficit, y este año llevamos 2.500 millones de déficit. Y con la economía, parada. Y con 11 o 12 millones menos de toneladas, ¿qué mover? Y aún así el déficit energético subió 25%. Muchas gracias. Gracias.